Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan, preciosa por ser un encanto, por ser un edén. Saludos Jacksonville, bienvenidos a Puerto Rico al día. Hoy en el segmento de Impacto Comunitario nos acompaña Carla de la Cruz del Ministerio de Danza, Surisa Day. Así que cuéntame Carla, ¿qué es esto del ministerio y la danza? Pues hace, para la gloria del Señor, hace seis años llegué aquí a Jacksonville. Hace cinco años el Señor me dio la oportunidad de liderar lo que es el ministerio de danza dentro de mi iglesia, Guerreros del Reino. Y estoy bien agradecida y bien contenta con todo lo que el Señor está haciendo. Y creo y sé que estamos viviendo un tiempo de cumplimiento. Claro que sí. ¿Qué le dirías a todas estas personas que recién acaban de llegar a la ciudad de Jacksonville para que conozcan lo que es el ministerio? Pues si no tienes una iglesia donde congregarte, si acabas de llegar y no tienes una iglesia donde asistir, te invito a la mía. La danza se encuentra en el 920 Blanding Boulevard en Orange Park, Ministerio Guerreros del Reino con los pastores Luis e Ilda Sintrón. Sé que el ministerio practica diferentes dinámicas, sé que tienen grupos de jóvenes, pero quiero que me des más en detalle lo que es esta danza. Porque tuve la oportunidad de verla en muchos de los videos que se han compartido en las redes sociales. Y pues quiero que para las personas que acaban de presenciar lo que es esa danza, que tú les puedas explicar en detalle de qué se trata. Pues mira, la danza es lo que uno expresa, agradecimiento, es adoración, es lo que tú puedes llevarle al Señor en agradecimiento por todas las cosas. Son movimientos, nosotros nos movemos, pero verdad, cada movimiento es dirigido por el Espíritu Santo, cada movimiento tiene su propósito, cada movimiento, el deseo de nosotros, de nuestro corazón es impactar, ministrar a las personas. Eso está divino. Háblame un poquito más de la escritura que querías compartir con nosotros. Sí, en 2 Corintios 6.18 dice, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese es el versículo clave para lo que será el congreso de danza en octubre, que se llama Tocando el corazón del padre. Háblame un poquito de qué es lo que va a estar pasando en ese evento. Pues el viernes es noche de adoración en vivo, con la ministra Ixia Monserrat, ella viene desde Orlando, entonces sábado pasaríamos a los talleres, que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Hay talleres de danza hebrea, bandero, manto, bandera, hay talleres para niños y el cierre que empieza de 6 y media a 9 de la noche, que sería el cierre como tal de noche de adoración. ¿Qué tienen que hacer las personas para registrarse en este evento? ¿Pueden seguirlos a ustedes en las redes sociales? Cuéntame un poquito más. Para registrarte me puedes escribir al inbox, mi nombre es Carla Michelle de la Cruz, mi número de teléfono es 904-881-7756 y también tengo la coordinadora, la que me está ayudando, Odemar y Alfonso. Ella es la que se encarga de registrar a las personas. Bueno, háblame un poco de las edades, hay grupos que son diferentes, ustedes integran a todo el mundo por igual, cuéntame un poquito más. Mira, para la danza no hay edad, para la danza no hay un límite de edad, tanto pueden ser niños de 5 años, pueden ser jóvenes de 18, como también pueden ser personas adultas de 30, 20 y pico, no hay edad. No hay un cierto límite. Están bienvenidos los niños de 5 años en adelante, tendrán sus talleres y de 13 años en adelante tendrán los talleres de adultos, que son un poquito más fuertes. Claro. Lo que me interesa de todo esto es que ustedes tienen la capacidad de interpretar todo esto bien independientemente, porque cada cual percibe la escritura diferente, por lo que cuando vas a participar de estas danzas es algo bien personal. Cuéntame. Sí, cuando, por ejemplo, yo, cuando voy a hacer una danza en mi iglesia o donde quiera, yo primero empiezo, escucho la canción que voy a estar interpretando, porque más que un sentir, mi deseo es que las personas sean ministradas por la canción, tanto como por la letra, como lo que yo estoy interpretando como persona. La danza es el sentimiento que uno lleva dentro, eso es lo que uno expresa, ese sentimiento, ese agradecimiento, son muchas cosas hoy en día que el mundo está atravesando que tú puedes reflejarlo tanto en una danza, en una pantomima, en una adoración, en lo que el espíritu te ponga en tu corazón. Yo creo que es tan importante porque en estos tiempos las personas están viviendo tantos problemas, ¿verdad? No solamente sociales, sino espirituales sobre todo. Y entonces cuando uno llega a este país y pues de repente se encuentra con que ya no hay continuidad de servicios o ya no hay continuidad de programas, uno como se desanima, la autoestima le baja. Y qué bueno, qué bueno que hay, ¿verdad? Organizaciones como ustedes que se preocupan por atraer a todo este personal de diferentes edades, obviamente, para que se integren socialmente y pues hagan lo que a ellos les gusta. Claro. Yo cuando llegué aquí, por mi experiencia, hace seis años, mi preocupación era esa. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a congregar? Y todo eso. Pero gracias al Señor, Él me plantó donde pertenezco hoy mismo, guerreros del reino. Y puedo decir que vi el comienzo de todo lo que el Señor había prometido para mi vida. Mi consejo, mi exhortación es para todas esas personas que llegan aquí y no encuentran un lugar donde congregarse, es que no dejen de buscar, que no dejen de orar, que no dejen de pedirle al Señor que los posicionen en un lugar donde sigan creciendo. Porque cuando uno llega aquí, a veces llega solo, no llega con, ¿verdad? Con familiares y todo eso. Y es la mayor frustración de uno. No saber quién puede ser tu guía espiritual. Claro, es bien importante. Le hemos hablado en muchísimas ocasiones que cuando usted se muda a un país, sobre todo cuando no lo planeaba, cuando no lo esperaba, cuando fue algo de improvisto. Y entonces se ve con que tiene que ir manejando día a día. Entonces ya va extrañando la familia, ya va extrañando la cultura. Pero qué bueno, otra vez nuevamente te felicito por tu iniciativa, porque es bien importante tener un grupo de apoyo para recibir a todas estas personas que acaban de llegar, que tal vez sufren de alguna angustia espiritual. O igual, la angustia personal, que tengan problemas con su familia. Pero si se pueden identificar con personas que comparten el mismo sentimiento, como entiendo que es el caso en Guerreros del Reino, que siempre han sido, ¿verdad? Bien genuinos en abrir las puertas para todas estas personas. Así que quiero darte las gracias por acompañarnos hoy. Quiero darte las gracias por compartir esa información tan importante. Por favor, tienes las puertas abiertas. Tienes que venir con más actualizaciones, porque entiendo que es bien necesario este grupo de apoyo. ¿Quieres añadir algo más? Sí, a todos los ministros de danza, a todos los ministerios, iglesias, adoradores, adoradoras, están bienvenidos. El evento sería en octubre 12, 13 y 14, con talleres para tanto como niños, jóvenes, adultos. El tema es tocando el corazón del Padre. Y nada, mi meta, mis ganas, mi anhelo es que cada adorador que se desita salga impactado y marcado por el Espíritu Santo. Excelente, tus palabras me impactan a mí. Comparte, por favor, el número de teléfono. Mi número de teléfono es 904-881-7756. Y si desean más información, se pueden comunicar en confianza. O la página de Facebook, para que ellos puedan ver un poco de lo que es la danza, porque sé que ustedes tienen no solamente fotos, videos. Cuéntame un poquito más. Tengo una página del ministerio que se llama Ministerio de Danza Surisadaya, si aparece en el Facebook. Pueden también contactarnos por ahí, o pueden también contactarme en mi Facebook personal, Carla Michelle Siberio. Excelente, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti por la oportunidad. Y que pases, buen día. Gracias. 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 Gracias.